Sin revelar su identidad para no entorpecer las investigaciones, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, anunció la detención de tres presuntos implicados en homicidios de servidores públicos de las áreas de seguridad. El día de ayer fueron detenidas tres personas cuya identidad en este momento no podemos revelar por la secrecía de la investigación, a quienes se les atribuye diversos delitos, entre ellos homicidios de servidores públicos de las instituciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Local, con la finalidad de generar inestabilidad dentro de dichas instituciones. Castillo Cervantes dijo que a los detenidos se les detectaron objetos que dejaron al descubierto planes de nuevos ataques a funcionarios, así como robos y diversas actividades delictivas. Derivado de las investigaciones se tienen evidencias claras de que estas personas pretendían generar actividades como robos a tiendas de conveniencia, incendios de locales y atentados en contra de funcionarios que vienen de fuera del Estado, con la finalidad de desestabilizar algunos municipios del Estado. Con su detención, estos actos se han evitado. Estos tres detenidos, al igual que otros cinco que fueron requeridos por las autoridades en días pasados por hacerse pasar por autodefensas para cometer ilícitos en Morelia, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De suplantación e infiltración de las autodefensas, la semana pasada se dio a conocer por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán la detención de cinco personas que realizaban actividades ilícitas dentro de la ciudad de Morelia, a quienes se les encontraron playeras blancas con la leyenda por un Pátzcuaro libre. Durante los últimos meses han sido detenidos varios integrantes de grupos delictivos, así como de autodefensas, por lo que autoridades competentes deberán definir su situación jurídica. Con información de Sandra Saenz Informa, Cuasar TV.